Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te traigo un nuevo vídeo de los correspondientes a Cellhosted y en este caso te voy a hablar de un servicio del que te he comentado en el podcast de esta mañana que es muy interesante porque se trata de mejorar tu privacidad o por lo menos intentar salvaguardarla lo máximo posible me refiero a que al final, como he comentado en el podcast la cuestión es que es muy complejo mantener la privacidad y en ocasiones, pues esto de que los anuncios sean más personales está bien pero en otras ocasiones, sobre todo cuando estás trabajando o cuando quieres centrarte en un proyecto concreto pues la cuestión se hace más compleja y se hace más compleja por el simple hecho de que los anuncios que precisamente son dirigidos y están pensados en ti pues al final lo que consiguen es despistarte en este sentido, si lo que quieres es consumir por ejemplo YouTube y quieres centrarte exactamente en lo que buscas y no despistarte con los anuncios la solución es una herramienta como la que te voy a mostrar hoy InVideos se trata de una herramienta que como te mostraré ahora te va a permitir visitar o navegar a lo largo y ancho de YouTube de una manera más privada es decir, no va a tener en cuenta pues tus gustos o no va a tener en cuenta lo que hayas hecho anteriormente sino que simplemente vas a poder navegar a tu libro de aprendizaje esto te lo comento porque en general lo que suele suceder es que por ejemplo, si te gustan los vídeos de gatos YouTube siempre te sugiere vídeos de gatos porque cuanto más visitas vídeos de gatos más te muestran vídeos de gatos esto es así y esto es inevitable y si quieres que te muestre otra cosa simplemente lo que tienes que hacer es mirar esa otra cosa si quieres que te muestre vídeos de auriculares por ejemplo, como he dicho en el podcast pues simplemente escucha vídeos de auriculares o ve vídeos de auriculares y al final te va a mostrar sobre eso pero si lo que quieres es olvidarte de todo esto y centrarte en otros aspectos pues la herramienta InVideos es simplemente espectacular porque te va a permitir hacer todo esto así que nada, vamos por pasos primero vamos a montarnos el chisme y para ello lo primero es vamos a meternos en el servidor vamos a clonar selhosted a ver que yo no me acuerdo aquí está selhosted vamos a levantarlo lo voy a levantar en este caso con caddy caddy de caddy docker con bueno, docker con post no primero vamos a ver las instrucciones que no siempre me acuerdo vale, lo primero es crear la red proxy y ahora levantamos caddy con esto ya lo tendremos tarda un poquito, tiene que descargarse Cadi, pero esto es cuestión de un minutillo ya lo tenemos vamos a ir ahora a Invidius CatRitmin aquí lo tenemos, lo que tenemos que hacer es copiar cpsample.nv en .nv y lo editamos servidor Linux ya lo tenemos y yo creo que con esto vamos a echarle una mirada al Docker Compose a ver esto va a crear bueno, utilizo una base de datos Postgre utilizo la versión 10 esto, habría que cambiarlo, pero bueno por ahora lo voy a dejar así utiliza una red propia Invidius para comunicarse entre entre la base de datos Postgre y en la instancia más cosas bueno, esto del dominio habría que cambiarlo vamos a cambiar, hombre dim Docker Compose YAML aquí está Invidius Invidius servidor Linux esto del registro si está habilitado o no lo vamos a habilitar simplemente ahora para poder acceder pero luego ya lo podemos cambiar igual que todo esto también lo puedes modificar ¿vale? con esto ya lo tendremos ahora simplemente es Docker Compose menos F Docker Compose YAML y menos F Docker Compose Cady YAML app menos D ahora se va a descargar los dos contenedores y mientras tanto vamos a hacer una cosa que es vamos a abrir Firefox ¿vale? y lo vamos a abrir en Invidius YouTube a ver Video YouTube vale vale esto es la página de Invidius aquí te permite utilizar Invidius directamente o hospedarlo yo como comenté en el podcast recomiendo hospedarlo y lo recomiendo hospedar porque al final así bueno todo queda en casa se trata de una herramienta que está enfocada básicamente en la privacidad está diseñada éticamente en el sentido de que está enfocada en la experiencia de usuario de forma que tú tengas lo mejor permite cuentas y además estas te permiten suscribirte a canales sin necesidad de que estés dado de alta en YouTube esto está muy interesante la parte de que está disponible en diferentes lenguajes y no hay anuncios y otra parte muy interesante que es la parte de la API de desarrollador que yo todavía no he explotado pero que explotaré bueno ya hemos echado a ver Docker Compose Logs menos F para ver cómo está el asunto vale parece que está levantado esto y vamos a abrir bueno ya lo tengo aquí preparado uy no este no in videos ahora sí aquí está vale vamos a iniciar sesión como te digo no está registrado atareado y vamos a poner vale y ahora ya está pues ahora nos iniciamos perdón vale ya estamos registrados iniciados y tal una de las cosas que te comentaba era el tema de el diseño que como ves es adaptativo si ahora hacemos esto pues nos queda aquí bien pequeñito vamos a volverlo voy a quitar esto voy a poner es perfectamente adaptable vamos a volver otra vez luego lo volveremos a poner para que le eches un vistazo y ahora por ejemplo vamos a buscar atareado vale ay perdón inicia sesión que no me ha dejado no me deja ahora qué maravilla esto está deshabilitado a ver bueno ahora le echamos una mirada bim docker compose yamel vale popular en hable está falso vamos a ponerla tú vale y vamos a poner esto en servidor en ex docker compose vamos a ponerlo bien un segundito que esto ya está ahora 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 atareado vale ahora ya está habilitado también esto de las populares tenemos tendencias tenemos suscripciones que por ejemplo ahora yo no tengo ninguna vamos a buscar atareado aquí estoy y fíjate es que esto es brutal vamos a otra vez a a f12 vamos otra vez habilitar ojo claro este es el que he subido por ejemplo hoy y ahora me deja consumirlo directamente desde aquí y ¿qué es lo que echas en falta aquí? hola soy Lorenzo y esto es pues sí efectivamente lo que echas en falta aquí son eso los anuncios vamos a ponerlo en horizontal y es que es una pasada es que es una pasada es una pasada es una auténtica pasada es una auténtica virguería vamos a quitar esto vamos a buscar otra cosa por ejemplo Rust lo que pasa es que aquí nos va a sacar vídeos de Rust pero Rust language a ver language vale por ejemplo de verdad en serio mira este que interesante de Rust langbook 44 vídeos Rust en 100 segundos cada vez van mejorando más esto de la velocidad Rust en un momento este fíjate bueno no se trata de ponernos a ver vídeos como si no hubiera mañana voy a hacer otra cosa vamos a ir a GitHub atareado a tareado sellhosted vamos y vamos a echar una mirada a ver si allí está todo correctamente era aquí en Invidius Docker Compose vamos a vale aquí está todo la instalación como tienes que hacerlo hacer la copia vamos a añadir aquí un poco para terminar de documentarlo bueno antes de añadir ya has visto un poco cómo va el servicio es súper sencillo súper práctico ya has visto en qué ha quedado todo que funciona perfectamente con lo cual es una opción totalmente válida y yo es una opción que te recomiendo muchísimo y poco más espera vamos a parar el servidor y y vamos a cambiar un par de cositas bueno vamos a hacer una cosa vamos a ir a cd sellhosted cd dockers sellhosted bim docker comp cd este está en ios bim readme y vamos a echar una mirada antes de nada perdón antes de nada aquí en bim 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 y hemos modificado esto de aquí a ver además es necesario modificar el domain en el archivo docker compose punto yaml y algunas otras opciones por ejemplo popular en ablet en el caso de que quieras listas populares registrar 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 tío registrar tío y ya está yo creo que con estos dos detallitos ya está control g a commit vale pues con esto yo creo que lo hemos dejado bastante apañate y ahora vamos a hacer aquí una cosa que es docker compose down ya hemos terminado el ejemplo con lo cual ahora vamos a hacer la limpieza con esto para el postgres y para invidius ahora vamos a ir un poquito para atrás desde caddy docker compose down y lo último que me queda aquí es vamos a ver docker ps ya no queda nada docker system prune menos menos all y lo borra todo lo deja esto limpio como una patena y por último r menos r f uy se ha quedado así un poco twisting rm menos rf del hosted y ya está ya está limpio ahora ya lo tenemos preparado para el siguiente vídeo así que nada espero que te haya gustado este vídeo y espero sobre todo que lo disfrutes venga un saludo y nos vemos en el siguiente hasta luego